Dame amigo un consejo Te lo pido por favor Que estoy sufriendo por ella Y me muero de dolor Que estoy sufriendo por ella Y me muero de dolor Hoy se ha cumplido un año Desde el día en que ella partió Sigo llorando su ausencia Aunque el tiempo ya pasó Sigo llorando su ausencia Aunque el tiempo ya pasó Péntame cómo le hago para olvidarla Cuéntame Porque no quiero recordarla Cuéntame Su presencia me hace falta Cuéntame, cuéntame, cuéntame Que yo la quiero más Báilele con apache Cuéntame, 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 cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Porque no quiero recordarla Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Gracias por ver el video.